Cuando vuelve a Star Wars, el mundo se para. Nadie quiere perderse o que le spoleen, spoilen o como mierda sería una película de la saga más famosa de todos los tiempos. La gente deja de lamentarse de sus desgracias diarias, hace filas interminables y gasta todos sus ahorros en figura de acción, artículos, videojuegos, ropa y muchas cosas que no te sirven para nada, pero que las compras porque vivís en un mundo capitalista y sos un boludo como yo. Imaginate, ahora que los productores anunciaron que va a ser la última película de la historia con la que todos crecimos, vamos a ver propagandas, publicidades, gente y perros disfrazados, frikis con espada de colores, fanáticos enloquecidos, haters y muchas cosas más. En la última Star Wars Celebration se nos reveló el trailer del episodio 9, va a ser dirigido por JJ Abrams quien nos presentó The Forza Weekends en 2015 y va a darle fin a la saga de películas. Bueno, el trailer empieza con nuestra protagonista respirando. Sí, se come 20 segundos del adelanto y no sabemos para qué, si quiere mostrar que Rey está cansada, que sabe respirar o que está nerviosa. Después escuchamos la voz de nuestro protagonista más querido, Luke, el caminador del cielo, para los que no saben inglés. Por si no te acordás, en los últimos Jedi se mostró un Luke gordo, con barba, pesimista, solitario, virgen y sin esperanza, y esto no le gustó a muchos de los fanáticos. También es muy triste ver como nuestro héroe se une a la fuerza. Pero bueno, en este trailer escuchamos a Luke diciendo, pasamos todo lo que sabemos y mis generaciones viven en ti ahora, pero esta es tu pelea. Parece que Luke va a tener interacciones con Rey y que va a aconsejarla al estilo Obi-Wan en Una Nueva Esperanza. Use the Force Luke Cuando se nos muestra el texto que dice que toda generación tiene una leyenda, es imposible no pensar en Anakin, después Luke y ahora Rey. Ella está cada vez más seria y parece que está en Jakku, un planeta lleno de arena que es igual a Tatooine. Está vestida como si ya fuera una verdadera Jedi. Y también vemos que reparó su espada láser. Después aparece un casatai que es parecido al de Kylo Ren en el episodio 8. Y vemos a Rey corriendo de la nave a la Udallia en Los Increíbles. El casi intenta llevarla puesta, pero Rey pega a terrible pirueta y zafa como la mejor. Parece que por primera vez, Kylo va a usar bien su espada láser y que además manda a arreglar su casco. Vamos a ver un lugar con montañas y nieve, al negro, a Han Solo Trucho, BB-8, una mierda con ruedas, y a nuestro queridísimo Lando Carician junto a Chewin en el halcón minenario. Vamos a tener viaje por el desespero espacio, bastallas de naves, speedas, disparos, medallas icónicas, restos de la primera estrella de la muerte y abrazos homosexuales. Mientras pasa esto, se escucha a Luke decir, siempre estaremos contigo, y que nadie se ha ido realmente. Atentos con esto, porque puede ser que se les ocurra poner a otro fantasma de la fuerza como lo hicieron con Yoda en los últimos Jedi. Bueno, lo que realmente importa de este tráiler, y lo que te va a hacer gritar y volverte loco, es que termina con la risa más malvada del personaje más malvado y nazi de la galaxia. Sí, se viene el regreso de Palpatine, y esperamos que no te manipule a vos también, Rey. Lo último que se nos revela es el nombre oficial de la película, The Rise of Skywalker. Cosas para tener en cuenta. Parece que vamos a tener la estrella de la muerte o un coso del imperio abajo del agua. Esperemos que no la caguen como lo hicieron con Akuma. Según el actor de Finn, Jumbo llega. Estas películas no, va a aclarar todas las dudas que no nos aclaró los últimos Jedi de Rian Johnson. Otra cosa, si Rey no tiene padres, es posible que sea una manifestación de la fuerza como lo fue Anakin. ¿Dónde carajos se metió Arturito? No tenemos una imagen de nuestro androide más útil y favorito de la galaxia. Si tienen alguna idea, pueden dejarla en los comentarios. Esto fue lo que no viste en el trailer de Star Wars Episodio 9. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscribite y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby.